Clava mi alma, arde mi corazón, por tu presencia, Dios, hoy quiero más de ti, que tus sueños caigan sobre mí. Jesús, quiero arder en ti, que tu fuego caiga sobre mí, Jesús, quiero arder en ti, hoy es mi deseo ser como tú, ser como tú. Jesús, te entrego mi voluntad, haz como quieras tú, que tu fuego caiga sobre mí. Jesús, quiero arder en ti, que tu fuego caiga sobre mí. Jesús, quiero arder en ti, es mi deseo ser como tú, Jesús. Jesús, te entrego mi voluntad, haz como quieras tú. Jesús, te entrego mi voluntad, haz como quieras tú. Jesús, te entrego mi voluntad, haz como quieras tú. Jesús, te entrego mi voluntad, haz como quieras tú. Jesús, te entrego mi voluntad, haz como quieras tú. Jesús, te entrego mi voluntad, haz como quieras tú. Jesús, te entrego mi voluntad, haz como quieras tú. Jesús, te entrego mi voluntad, haz como quieras tú. Déjame en mí Que el duelo venga sobre mí Jesús, quiero arder en ti Que el duelo venga sobre mí Se lo despliegue, quiero arder una vez más Que el duelo venga sobre mí Jesús, quiero arder en ti Que el duelo venga sobre mí Jesús, quiero arder en ti Que el duelo venga sobre mí Jesús, quiero arder en ti Es doble venga sobre mí Señor, lean sobre mí Jesús, quiero arder en ti Jesús, quiero arder en ti Sergio, gualderes atrás Esperando para mí o arder en ti Jesus, quiero arder en ti Eally sea el duelo venga sobre mí Jesús, quiero arder en ti